Es el país que posee la mayor cantidad de intelectuales de derecha con la mentalidad más infantil que puedas imaginar. Que podrán hacerse pasar por personas letradas, que han estudiado en las mejores universidades, y que han tenido espacio en los medios en las últimas 2, 3 o hasta 4 décadas, siendo tratados como autoridades o eminencias en materia de opinión. Pero en su desesperación al verse desplazados por las redes sociales, sale a flote su verdadera forma de pensar. Únicamente vean esto, más las casas de las personas de bajos recursos de este país. Y son los mismos que chillan porque quieren gasolina a 10 pesos ya. Pero al mismo tiempo dicen que la gasolina es contaminante y obsoleta y ya no se debería de utilizar. Entonces no hay mucha congruencia en esa situación. Creo que sería mejor preguntarle a los niños del kindergarten, que estoy seguro que cualquier preescolar ha de estar más centrado y ha de ser muchísimo menos delirante que este tipo de inter... Amigos, bienvenidos a su canal, Legión Vanguardia. La gira de Xochitl por Estados Unidos, la verdad, no sirvió para nada. Así que la recomendación que le dan es que no lleve su circo a España o bajará más a las encuestas en base a estas que les presento y que veamos cómo es que el 66% está apoyando a la doctora Federal Schemann y el 27% a Xochitl Galvez. Llegar a España, hay manifestaciones, hay quejas, hay repudio, hay cosas que realmente Xochitl Galvez está pasando por una crisis campaña electoral. Porque aquí dicen que le van a jalar las orejas a Arturo Pavón, un periodista ahí en España, señaló que el viaje a España de Xochitl Galvez es para reunirse con Felipe Calderón, con Enrique Peña Nieto y con Carlos Salidas de Gortani. Todo para dar las instrucciones de lo que tiene que hacer en su campaña presidencial. Esto es lo que se está comentando mucho allá en España. Dice Manuel Moncada que la visita de Xochitl a España es la crónica de un fracaso. Así es, de un fracaso presidencial. Si entrevista con el calderón narco, le acarreará muchos inconvenientes. Y así se ve el innombrable. La cosa más mala a Salinas, el narco, si lo sentó en la silla presidencial, ambos son narcos y pésimos apoyos. Esto es lo que se está mencionando mucho, amigos y amigas, y tener en cuenta algo muy importante. Xochitl Galvez no convence porque resulta que la derecha en España están intentando llevar al negocio, a un negocio donde entra Iberdrola, donde entran varias empresas españolas, que es lo que va a negociar Xochitl Galvez con tal de que le apoyen económicamente su campaña. Este es el tipo de, 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 ¿cómo se llama? De que están viviendo Xochitl Galvez. Así que hubo manifestantes que miran a Calderón en España, ahora va Xochitl, la vende patas, así la señalan. Y ha hecho manifestaciones, amigos y amigas, por el ESME, lo que pasaron cuando estaba Felipe Calderón, y corrieron a muchas personas. Si escuchemos, veamos cómo es que se manifiestan contra el sistema neoliberal conservador que representa... ...derechos humanos que hay en México. Señor presidente Felipe Calderón, que había propuesto, que había asegurado cambiar y hacer avanzar la política económica del país, hoy estamos viendo que no solo se traduce en un no crecimiento económico, sino una criminalización de los movimientos sociales y asesinatos de esos dirigentes. Por eso venimos también a pedir aquí que se haga justicia y que la Unión Europea aplique, como se comprometió a hacerlo cuando firmó el Tratado de Asociación con México, la cláusula democrática, es decir, que suspenda los acuerdos que tiene con México. José Humberto Montes de Oca, secretario del Sindicato de Electricistas de México, denuncia el despido ilegal de 44.000 trabajadores. La presencia en este evento internacional es para hacer la denuncia del gobierno mexicano que está violentando en mi país los derechos humanos y laborales de 44.000 trabajadores electricistas que fuimos despedidos de manera injusta y arbitraria. Tenemos 93 compañeros en huelga de hambre en la Ciudad de México y Toluca. Hoy cumplen 21 días de huelga de hambre sin que el gobierno resuelva algo que es viable, que es dar la solución y respetar nuestros derechos laborales, recuperar nuestro empleo, recuperar nuestro contrato colectivo de trabajo y lograr el respeto a nuestra autonomía sindical. Clara Regal, vocera de la Plataforma de Solidaridad con Chiapas, responsabiliza al gobierno mexicano del acoso que sufren las comunidades indígenas de Chiapas y Oaxaca. El gobierno mexicano es culpable, es cómplice de la situación que se vive en los pueblos de México. El acoso a las comunidades indígenas de Chiapas, la terrible masacre con dos muertos en Oaxaca de una caravana humanitaria. Y, por supuesto, el mantenimiento de prisión y nuevos cargos para los presos y presas de Atenco. Todos los pueblos de México tienen que saber que no están solos y que somos bien conscientes de que la Unión Europea, a través de las empresas como Unión Fenosa, EPSOL, BBV, BCH, etc., está de hecho efectuando un terrorismo colombiano. Es lo que se vive en España, amigos, haciendo un recordatorio de todo lo que Felipe Calderón en su administración hizo y deshizo y eso le están reclamando a Xochitl Galvez porque ella representa al conservador de los neoliberales que muchos años estuvieron trabajando en México. Así que, escuchemos también, este, supuestamente dicen que el canal ruso RT no es un medio legítimo con un punto de vista diferente y realmente lo que estamos viendo aquí es que vamos a identificar el sentir de este personaje y comparto con ustedes. México es el país que posee la mayor cantidad de intelectuales de derecha con la mentalidad más infantil que puedas imaginar, que podrán hacerse pasar por personas letradas, que han estudiado en las mejores universidades y que han tenido espacio en los medios en las últimas 2, 3 o hasta 4 décadas, siendo tratados como autoridades o eminencias en materia de opinión. Pero en su desesperación al verse desplazados por las redes sociales, sale a flote su verdadera forma de pensar. Únicamente vean esto, Martín Moreno, disque escritor y disque intelectual, diciendo en el año 2018 que en sólo 5 años los autos ya serían eléctricos y no necesitarían gasolina, como argumento para criticar el rescate de Pemex. Bueno, ya pasaron 5 años, Martín Moreno. ¿Acaso todos los autos ya son eléctricos y no necesitan gasolina? ¿Será acaso que necesitamos otros 5 años más? ¿Y cuando otra vez te equivoques, 5 años más? Ese es el ecologismo infantil y sin cerebro que caracteriza a la derecha mexicana, que abiertamente cree que una buena solución para poder abastecer a todos los ciudadanos de electricidad, es poner paneles solares en los techos de todas y cada una de las casas de las personas de bajos recursos de este país. Y son los mismos que chillan porque quieren gasolina a 10 pesos ya, pero al mismo tiempo dicen que la gasolina es contaminante y obsoleta y ya no se debería de utilizar. Entonces no hay mucha congruencia en esa situación. Se quejan porque quieren gasolina barata, pero al mismo tiempo se quejan porque no deberíamos de usar gasolina. Quejándose de gasolinazos imaginarios como el Mario Di Constanzo, con una extraña lógica que todavía no logro entender muy bien, que dice que el tipo de cambio del peso con respecto al dólar comparado con el precio de la gasolina actual, también es otro gasolinazo. Sí, claro, por supuesto, eso tiene muchísimo sentido. De hecho, hace rato que fui a echarle gasolina al carro. El muchacho que atiende me cobra una propina por haberle echado aire a las llantas. Eso también se suma al precio de la gasolina, así que eso también es un gasolinazo. La verdad que para este nivel y calidad de análisis, la verdad que sería mejor preguntarle a los niños del kindergarten, que estoy seguro que cualquier preescolar ha de estar más centrado y ha de ser muchísimo menos delirante que este tipo de intelectuales. Y aquí, vean esto amigos, que yo comenté con ustedes, esta manera chusca, que dicen, ya llegó, ya llegó Xochitl Galvez al ruedo aquí en España, y así, ahí está Xochitl Galvez, sí, imágenes de Xochitl Galvez en España, de manera chusca, y es el personaje que maneja esta candidata, veanla, veanla, es de risa, ¿verdad? Pues obvio, amigos, amigas, es importante tener muy, pero muy pendientes de que lo que está haciendo Xochitl Galvez es una, la única intención que tiene es que los gobiernos extranjeros, las empresas extranjeras regresen a este país y lo quieran monopolizar a su modo, a la manera que ellos siempre han intentado, pues, manipular a este país, y veamos también, que también Xochitl Galvez dice, cuando sea, Sueño Guajiro viajará, la expresidenta viajará por todo el mundo y va a llevar a su esposo, bueno, agrega que ella diagora con todos los presidentes del mundo, irá a todas las cumbres del mundo, y porque todo el mundo está globalizado, o si es, con el dinero de nuestros impuestos, indignante propuesta de Xochitl Galvez, que no convence, ni a ella misma. Bueno, amigos y amigas, yo así finalizo, soy Francis, los invito a que me regalen su poderoso like, compartan esta información y suscriban a su canal, Legión Vanguardia. Nos vemos en una próxima emisión. Adiós. ¡Gracias!